Y yo le dije que tú vendes cortas cuando ya tengo Jaja, ir acá hay un perro chido Y le dije que tiré la costilla porque si no hay alguien que va a ir Uy, quiero darte una arriba Ah, ¿es el que está arriba de un remol que va? Si, siempre lo agarro Pero, te quedo ahí en el remol ¿Qué estás haciendo? Güey, no estoy jugando y ni me pelas Ah, ándele, Keren Keren Mande Ah, ¿ya has ido esta? ¿Qué? Mira, métete a tu Instagram para que veas Y no me estoy diciendo que no es cierto Métete a la Instagram de Pedro Luis y ya me puso su historia Ah, que sea Bien editado todo, ¿no? Se hace envidiosa, Keren Porque como tú estás Si eres envidiosa, si eres envidiosa, acéptalo Sí, sí, sí Si eres, si eres Nomás tienes esa foto con él, ya cámbiale Ay, mira Cállate mejor, mejor Que tú te tomaste foto con el, el de, ¿cómo se llama? El de Tropical Panamá Ah, esta cara Que él tiene más experiencia y tiene ojos de color Pedro Luis tiene, ay Ay, pues, bueno Unos brazotes Ay, también compartió la del Braulio No, sí, anda, del círculo Braulio ya ganador Pues es ver que esa amiga Es el círculo K Cállate Pues es que él lo contrató, ¿no? Pedro Luis Le echaron sujitos en uno Pues es que, ajá Guay, ¿cómo estás tú, chavo? Ay, Jenny, tú Ay, esos brazotes a verlos No, ya Tienes el círculo K Edítame una foto, Melisa Para también felicitarlo Así como la tuya ¿Por qué cumpleaños o qué? Sí Hoy le voy a, hoy le voy a dar su regalo No me invito a su fiesta ¿Qué hizo fiesta, Melisa? Claro, aquí estoy, en su fiesta No se debe, no se debe, déjame decir La zona Ay, ya, ya la vi Está amiada, Melisa, está ahí la cama toda mojada Uy, uy, se escucharon de chacualea Eh, vamos a ganar esto para que se llame el chacualeo Para... Se llama, se llama A tu mamá le dice, le da cambie esas cobijas porque están muy mojadas No, es que sudo mucho a mala noche Sí Pero no seas envidiosa, ¿qué eres? De la Josefa De la Josefa Ya sabes Ya sabes Sí, traigo uno azul Ah, bueno Sí, yo también traigo uno azul ¿Una inyección de mi tripín? Se lo puedo cambiar, tío ¿Se lo cambio? ¿Tienes una pastilla, mi trozón? Sí Mejor dale una, dale una de tus pastillas, Mike Gracias ¿Cuáles? Hay nadie en mi tripín ¡Lugarse con todos! Espérate, espérate, espérate Dame para curarme Ah Claro que están Hay, hay, hay jugadores, hay jugadores ¿Dónde? La casa amarilla, la casa amarilla Me voy a ir a bañar, bye Cállate, vas a ir a tocar, ¿verdad? Cállate Con la foto de Pedro Luis Se, se va a ir a tallar la Josefa Vámonos ya, vámonos ya Se, yo vi de jugadores ahí Por la casa amarilla La casa amarilla Pero ya te fueron por acá, ¿no? Uy Esta es la de... Esta es la de... Ah, mira, 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 mira Aquí, 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 aquí Esta es la ver... Me murió No... La de que íbamos al mismo tiempo Ah, una llama Llama, 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 llama Ay, me dejaron afuera Ahí, ahí se quedó una grande Eh, está mi carro Acá está Acá está Nada Ay, me lo saca a la izquierda Espérate, pues deja que me meto la zona, amiga Están aquí cerca, están aquí cerca Ay, 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 me pegaron todas las ramas en la cara template Ahí está Ane bodily, ahí está Ahí está, que, ahí, quédate, que quédate ¿Qué le di? ¿Qué le di? Esto es para que nos vean El escoto no se cayó Hay uno, ah no No mames, no puede ser que no le haya dado ¿Ya ven? No, 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 no No, 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 quédate, quédate Aquí está encontrando el dedo, wey Ah, hay uno adentro en la casa No, wey, ya se movió Ahí adentro en la casa, así ahí ¿Ya ven? No tomo, no tomo, no tomo No, 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 no Lo voy a comprar con el te marco No tomo, no tomo, no tomo Pues ni la tina, wey Ah, no te mamás Espérate, no me estoy moviendo Hay uno hacia izquierda, 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 izquierda Izquierda, 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 izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Acá, izquierda, wey Ya lo vi, ya lo vi Ahí está Ya lo maté Espérate, no te mamás todavía, no te mamás todavía No me estoy moviendo, ni me No, ya vete, vete, vete El vato se movió, wey Corrió para adentro de la casa Ok Ay, qué pedo, qué pedo Vente, 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 vente Vente, vente, vente Si me alcance a darle, wey Vente, 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 vente O sea, más que ya nos bajamos de este, wey Sí, 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 vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Voy a buscar Voy a buscar otro, vente Sí, no, vente, vente Pero no te quedes Espérame, estoy agarrando Botejero Aquí tengo yo dos Ay, va uno adelante de mí Venga tu madre, pendejo Ándale, wey Puta madre, me voy a morir Ahí voy, ahí voy Me voy a acercar todo lo que pueda Ahhhh Ahhhh Tres Culo Hijo, se quedó bien, wey Ahí voy Atropellenme y me avientan para adelante Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Creo que estaba matando a un wey Tú también curríteme esa Éres amarillo Bájate para que te engañe, ha Allí voy, ahí voy Ahh No sé qué crisa El carro que traje ahorita Amas traje un lugar No, pues déjalo Déjalo ¿Cuál no? Ah 업, no. Ah, bueno, menos que te vayas Si atropilles gente, pero Pues sí, si quieres darle O dale a ustedes Bueno, porque ¡Yo me quedo atrás! estamos estamos lejillos hay que volar no no yo no no yo tampoco bueno vámonos corriendo bueno pues te puedo subir a igual y claro la amiga suerte gracias y como que la mitad y la cindió la mamá la no es esta parqueada porque está atorada de la de la de la de el charlo se puede mover no deberíamos de ganar estas partidas estuvimos muy groseros hemos no merecemos y papá desde la raya y nos quejas que vas a dejar un six están dando en 285 por ahí pero ahí viene la zona la mamá la tengo uno aquí enfrente tengo uno aquí enfrente oh me aventó con la arma esa que avienta verga qué pedo porque chingo no te mueres puta no mames me estuve dando un chingo vete 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 en ya que haciaước otro qué lo tengo qué lo tengo yo estoy desgr Diputado traigo el el tanque sí el tanquecito para curarse todo uy no lo pongo Vamos a matar, vamos a matar Vengan, ayúdenme con este porque no tiene ayuda Ahí voy, ahí voy Mi pata, mi pata, me estoy fuera a mi pata Porque se me afocó el moquito y todo Ahí voy Ahí está, ahí está, ahí está Sí, está arriba Vamos a tomar Ya, ya, ahí viene, tiro Ah, qué pendeja Ah, no, estaba andando alguien Estaban estudiados porque no lo vi ¿Por dónde? No sé, eso le dio el balazo Se me hace que está arriba, ¿no? Sí, sí Ya se movió, vamos a atar Ay, hijo de la, a ver Se la maté Ándale, ya se murió, ya se murió Déjame algo dorado Bueno, ya Nada más traía esa No, que se la voy Me va a curar, me va a curar Ah, estás por el zona, güey Curarme, 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 curarme Ay, gracias hay una monedita una monedita en la punta del epa epa que esta haciendo sombra ah esta construyendo arriba ahi lo tome ahi van los tres wey no mames ah no se murieron no se murieron si se murieron unos no quedan cinco ahi viene uno tras 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 como se iba a llamar como se iba a llamar el chacualeo el chacualeo se llama se llama te llama oye pues ayer ayer la que ganamos tu y yo Meli la tuve que cortar porque la mitad de la partida nos la pasamos hablando de de pues ya sabes no quiero decir polinesios es que hay que cambiar el nombre wey si de hecho porque toda la partida nombres y nombres y yo chinga la subo la subo y ya lo corte casi todo wey sin ja ya si si al o